Salado corazón, entre alas confesó, y de mi pobre su patrón, porque a mí se me enseñó, a crear un mundo mejor, para donde va mi amor, desde que se funda amor, que nos cobre el corazón. Profesores, compañeros y amigos, en las clases y en los vacíos, se piñan que creen que no, que si se puede, que el secreto es que está dormido, y vivimos para que está dormido, que el Señor nos enseñó. Profesores, compañeros y amigos, en las clases y en los vacíos, la heredita, que el secreto es que no, que el secreto es que no, sin las clases y en los vacíos, se piñan que creen que no, y vivimos para que sea dormido, que el secreto es que no, El Señor nos enseñó, con este canto, a una sola voz, sagrado corazón. El Señor nos enseñó, con este canto, a una sola voz, sagrado corazón. El Señor nos enseñó, con este canto, a una sola voz.